Y un nuevo récord de ventas podría imponerse ese lunes cibernético tras el maratón de rebajas del Viernes Negro que también hizo historia. Los expertos pronostican que el saldo de más de 6 mil millones de dólares del pasado año será superado gracias a la participación de unos 75 millones de compradores. Y yo soy una de ellas.